Ciudades de amor y paz, un hogar para los pobres, donde los niños aprenden y son felices. Es importante haber sido llamados por el Señor a cualquier hora de la vida, pero haber sido llamados. Qué maravilla sentir que Él pensó en nosotros, en su viña, y nos fue llamando uno a uno para que viniéramos a participar de esa evangelización, de ese trabajo, con los pobres, con los niños, con los abuelitos, con todos aquellos buscadores de la verdad. Cada uno de nosotros tenemos un puesto dentro de esta viña, dentro del reino de Dios. Pero no sólo hay que saber que tenemos ese puesto, es necesario que tomemos conciencia de Él y nos pongamos en una actitud de servicio. Y el salario es el mismo, la plenitud de la comunión con Dios, su abrazo, su amistad, su cercanía y el reino de los cielos. Trabajemos hoy por su viña, bendícenos Señor hoy y cada día, con tu gracia, tu amor infinito y tu misericordia, y ayúdanos a entregar con conciencia lo mejor de nosotros, para que construyamos juntos ese cielo nuevo y esa tierra nueva que tú nos ofreces. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.